Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos. Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputadas y diputados. Bueno, llegamos a la aprobación de este dictamen, de esta Ley de Ingresos, para lo que será el próximo año. En este proceso, la Ley de Ingresos ha sido analizada por todas y todos nosotros, y en este hemos tenido el privilegio de contar con la participación de los ciudadanos que aportaron propuestas, inquietudes en los foros de Parlamento Abierto y juntos trabajamos en equipo para llegar a construir también esta ley. Se tomaron en cuenta sus opiniones, sus inquietudes, y se buscaron atender las más posibles que pudieran dar respuesta en este dictamen. Todos, todas y todos queremos que le vaya bien a México. Todas y todos queremos brindarle un mejor futuro a las familias. Es nuestra responsabilidad, como legisladores, velar por los intereses de cada mexicana y cada mexicano. Al aprobar el presente dictamen, se define la política de ingresos del Gobierno de la República que le permitirá enfrentar los grandes retos que tenemos para combatir la desigualdad y acelerar el crecimiento económico. Entendemos y tenemos claro que se requiere de un manejo serio, de un manejo responsable en las finanzas públicas mediante un presupuesto que responda a esto con responsabilidad. Que tenga como premisa la de mantener la estabilidad macroeconómica y contenido el crecimiento de la deuda. Hay que tomar medidas en materia fiscal, sin duda. Modernizar el marco tributario y adecuarlo a una realidad que cambia constantemente en el avance tecnológico. El trabajo hecho al interior de la Comisión de Hacienda tuvo como resultado que el ingreso estimado para el ejercicio fiscal 2020 sea de 6.1 billones de pesos, lo que representan 289 mil 25.70 millones de pesos más que lo aprobado en el año 2019. Con los cambios realizados a la iniciativa enviada por el Ejecutivo, se consiguieron casi 7 mil millones de pesos, 6 mil 981, de los cuales 6 mil 393 fueron gracias a los estímulos fiscales establecidos referentes a las deducciones y acreditaciones por la adquisición de diésel y biodiésel para usarlos en maquinaria, transporte terrestre, público y privado, de cargo, pasaje, así como el turístico, para que apliquen en empresas con ingresos brutos totales anuales menores a 60 millones de pesos. Con esta simple acción estamos devolviendo a los estímulos su sentido original de promover la formalidad entre las empresas de menor tamaño y nos acercamos más a la meta de volver más equitativa la estructura tributaria. Es de resaltar que los ingresos tributarios para 2020 serán mayores a los aprobados para 2019 por 218 mil 217 millones de pesos con medidas administrativas y combatiendo también frontalmente la evasión y ilusión fiscal, es que estamos logrando el objetivo de fortalecer la recaudación de nuestro país. En el Partido Verde vamos a acompañar la presente ley de ingresos, vamos a mantenernos unidos buscando la mejor oportunidad para México de crecer en nuestra economía, de fortalecer. Hoy México atraviesa por momentos complejos, no solamente en la parte económica, sino también en la parte social. Hoy México requiere de unidad y es ahí donde desde el Partido Verde le decimos a todas y todos los mexicanos que estamos dispuestos a trabajar en equipo por un mejor país, por fortalecerlo y cuenten con nosotros para ponerle altura de miras a estos momentos que enfrentamos sin duda complejos, pero que unidos todas y todos los mexicanos podremos salir adelante. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputado.